Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y como pueden ver por el título, en el video de hoy vamos a ver qué tan fáciles son realmente los peinados que encontramos en Pinterest. Y antes de empezar este video, obviamente quiero recordarles que las inscripciones para nuestro curso de fotografía para no fotógrafos están disponibles únicamente hasta el 7 de marzo. Entonces esta es tu oportunidad para aprender todo lo que quisiste saber sobre fotografía. Son los últimos cupos y como lo mejor se deja para el final, quiero decirles que vamos a estar realizando un sorteo con todos los estudiantes del curso por 5 sesiones fotográficas guiadas por mí. Para participar, obviamente debes ser parte de los estudiantes del curso. Recuerden que el curso lo pueden tomar desde cualquier país en el que ustedes se encuentren. La modalidad es 100% online, así que desde donde ustedes estén, desde la comunidad de su casa, sin tener que trasladarse a ningún otro lugar. No importa si eres menor de edad, puedes adquirir el curso y tampoco necesitas una cámara profesional o un celular super pro, porque lo que vamos a ver en el curso está diseñado para que lo puedas aplicar con tu cámara o tu celular. Dentro del curso hay un módulo muy chévere donde vamos a aprender a sacarle todo el partido a Pixar, Lightroom y Snapseed. Entonces también vamos a aprender trucos y cosas de edición. Está muy, muy, muy completo, así que obviamente debía recomendárselos una vez más. Recuerden que el precio es de 19 dólares con 99 centavos. Una vez que tú entras a la plataforma, el precio se convierte a tu moneda local. Entonces lo puedes ver en pesos mexicanos, en pesos argentinos. Y también la plataforma te habilita los métodos de pago que estén disponibles en tu país. Y cabe aclarar que la plataforma es 100% segura por si de pronto tú no estás acostumbrado a hacer compras por internet, 100% garantizada. Dentro del curso también tenemos habilitado un correo para los estudiantes para que puedan enviar sus fotos y podamos analizarlas juntos y que yo pueda darles retroalimentación de qué cosas están aplicando bien y qué cosas pueden mejorar. Y también recuerden que contamos con dos sesiones en vivo exclusivas, obviamente para las personas del curso son privadas, para que podamos resolver todas las dudas generadas acerca de Instagram, acerca de fotos que hayan hecho y obviamente acerca de las clases vistas. Entonces está muy, muy, muy cool, no se lo pueden perder. Les dejo el link en la partecita de acá, en el comentario fijado y también en la cajita de descripción para que puedan adquirirlo. Una vez dicho esto, ahora sí, vamos a empezar con los peinados. Bueno, para el primer peinado tenemos este de acá, que si les soy sincera se ve relativamente fácil, porque no hay nada más frustrante que entrar a Pinterest a buscar una idea de peinado fácil y a encontrarte con este tipo de cosas. Necesitas una maestría en trenzas para poder hacer esos peinados, así que creo que este no está tan complicado, vamos a ver qué tal. Lo primero que veo es que tenemos que tomar dos secciones de cabello que no sean muy gruesas, entonces si sale bien ya van a tener una idea para peinados para que puedan ir a sus clases con el cabello recogido. Igual recuerden que en el canal tenemos un montón de videos de peinados por si quieren más ideas. Entonces voy a tomar esta sección de acá. En el video ella no tiene los cauchitos tan pegados a la raíz, están más bien en la parte baja del cabello, entonces yo no me voy a preocupar mucho porque queden demasiado perfectos. Voy a tomar otra sección de acá, pero sin añadir mucho cabello de la parte de atrás. Lo que sí voy a hacer es tomar la sección desde acá, ¿saben? Como que no queden pelitos sueltos aquí. Y de igual manera vamos a peinar. Ok. Creo que nuestras dos secciones de cabello ya están listas, ahora me voy a voltear para que ustedes puedan ver lo que sigue del peinado, que creo que es lo más complicado. Lo que debemos hacer acá es abrir esta sección de cabello y luego vamos a pasar la coletita por dentro. Para mí lo más fácil es primero abrirlo, luego pasar los deditos por acá para poder recibir la coletita de esta manera. Y lo mismo vamos a hacer con la de acá. Entonces abrimos por la mitad y recibimos. Y quedaría así. Ella tomó esta sección de cabello y lo que hizo fue pasar por la mitad la parte de aquí. Vamos a hacerlo. Creo que no es tan difícil porque ya tenemos la división. Una vez hecho esto, lo que hizo fue juntar las dos secciones de cabello por la parte de abajo del cabello restante, como para hacer una colita con el resto del cabello. Les voy a mostrar lo que voy a hacer. Voy a sostener las dos secciones porque si no va a ser demasiado complicado con una moñita acá. Mientras hago lo de sostener el resto de cabello en la parte de acá, vamos a atar todo el cabello. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es soltar y juntar estos dos de aquí por la parte de abajo de la colita que ya hicimos. Espero que ustedes me estén entendiendo. Importante para este paso tener algo con que sostener la colita que ya hicimos en la parte de arriba porque si no va a ser muy complicado. Así que déjenme voy a ir por un caimán porque no tengo aquí. Ok, les explico básicamente lo que voy a hacer porque no quiero que esto quede muy enredado y siento que este peinado puede salir bien. Entonces, se supone que estas dos que son las secciones iniciales las tenemos que pasar por debajo de esto que es el cabello restante. Entonces, lo que quiero hacer es tomar este cabello, recogerlo acá para poder atar estas dos por debajo y que no sea tan complicado. Se supone que ya teniendo esto podemos soltar la coletita y ya esto estaría como en el tutorial. Estoy teniendo mis dudas. Creo que sí, vamos bien. El punto acá es que yo les recomiendo si van a hacer este tipo de peinados que tengan dos espejos para que puedan verse la parte de atrás. Lo que acabo de hacer es ir al baño a ver si realmente esto está teniendo sentido porque no sé bien qué está pasando detrás de mi cabeza. Ahora, creo que sí vamos bien. Sin embargo, en la parte de acá se alcanza a notar la liguita. Vamos a ver cómo podemos ocultarla más adelante y vamos a seguir con el video. Si notan lo que les digo de esta liguita que se alcanza a ver, en cambio la otra no, la otra quedó por debajo. Entonces, creo que lo que puedo hacer es abrir un poquito esto para bajar el caucho y que se alcance a tapar. Y la única manera de saber si lo estoy haciendo bien es guiándome por lo que están sintiendo mis bellas manos. Luego ella saca unos mechones de acá que yo no lo voy a hacer porque siento que voy a arruinar todo lo que yo hice hasta el momento. Así que vamos a omitir ese paso y vamos a pasar al siguiente paso. Algo que también quiero decirles es que para mí el peinado funciona bastante bien así entonces creo que si lo dejamos hasta aquí es un buen peinado. Les voy a decir algo que para mí determina que un peinado funciona realmente es que tanto por detrás como por delante se vea bien. Hay peinados que por atrás se ven muy elaborados pero luego cuando te miras frente a frente en el espejo no, pero en realidad cuando te miras por delante se siente extraño. Entonces creo que este funciona bien. Vamos a terminarlo. Ok, lo que hizo ella después fue tomar otro cauchito y ponerlo más abajo entonces justamente eso es lo que voy a hacer yo. Y lo que hizo acá fue dividir esto nuevamente por la mitad para poder pasar la coletita que acabamos de hacer que quedaría algo más o menos de esta manera y luego para finalizar tengamos en cuenta que la del video creo que es una peluca pero el punto es que es más corto que lo que yo tengo el cabello entonces no sé dónde voy a meter todo este exceso de cabello restante porque al final queda como un chonguito despeinado. Voy a intentar solucionarlo. ¿Y aquí qué hago? ¿Cojo otro cauchito? ¡No lo comprendo! Y lo que voy a hacer es intentar recoger por debajo pero siento que no funciona porque en algún punto se va a resbalar. Siento que no está funcionando esta parte del peinado si tienes el cabello un poco más corto esto puede funcionar ahora creo que no con bobby pins sino tal vez poniendo un cauchito pero en mi caso lo dejaría más hasta la mitad que fue donde salió bien el peinado voy a quitarme estos bobby pins que me puse en la parte de abajo Siento que omitiendo el último paso funciona mejor el peinado que intentando meter el resto de cabello y realmente no está tan difícil ¿saben? Es solo como poderte ver con dos espejos para saber lo que estás haciendo realmente detrás de tu cabeza Este sería el peinado terminado díganme ustedes en los comentarios qué piensan ¿Funciona o no funciona para ustedes? ¿Creen que está fácil? Ok, siguiente peinado que a mi parecer está un poco más sencillo que el anterior y lo que vamos a hacer primero es dividir el cabello por la mitad o creo que igual funcionaría si lo tienes partido por un lado no se frustren si ustedes no se sienten cómodas mostrando la frente o si tienen capul simplemente lo deben separar y ya o sea eso no es impedimento para hacer estos peinados Y lo que debemos hacer es llevar la división hasta la parte de abajo pero en este caso yo simplemente lo voy a hacer con los dedos no me voy a complicar mucho en cómo quede la parte de atrás igual vamos a coger una sección de cada lado y vamos a trenzarla haciendo una trenza de dos que a veces me preguntan Cami ¿cuál es la trenza de dos? simplemente coges dos mechoncitos y los vas pasando así ya se van a dar cuenta voy a coger este mechoncito lo voy a dividir en dos partes y una vez que lo tengo así simplemente voy esta es la trenza más fácil que existe de verdad simplemente deben pasar un lado al otro lado y un lado al otro lado ok hasta aquí todo bien voy a hacerla de este lado y seguimos con los otros pasos ay dios mío ok vamos a solucionar esto y regreso después de haber hecho esto cuatro veces les voy a decir que sinceramente siento que no está complicado solo que se hace un poco más difícil si no te estás viendo todo el tiempo y estás adivinando un poco lo que están haciendo tus manos en tu cabeza pero si ustedes simplemente van a un baño y se hacen el peinado no creo que se vayan a tardar demasiado en hacerlo la idea es recoger estos dos en las coletitas que vamos a hacer en la parte de atrás así que me voy a voltear y vamos a ver cómo queda acabo de darme cuenta viendo el video nuevamente que no tenía que poner cauchitos acá sino que esto luego se abre y recoge el cabello que está en la parte de atrás que eso lo hace aún más complicado como el peinado anterior no sé si eso va a funcionar entonces no importa porque igual no sirve tener separado esto no sé si mi división de atrás está bien voy a tampoco me preocupa mucho que no quede exactamente derecha lo que sí voy a hacer es recoger las secciones para que no se vaya a mezclar todo y se haga un desmoder en la parte de atrás no estoy segura de si esto está saliendo bien voy a terminar este lado y vamos a ver cómo se ve el resultado final ok funciona pero esto se me baja o sea se supone que esto debería ir más atrás pero por alguna razón no encuentro la técnica de posicionar mis manos para que quede bien puesto así que en definitiva este peinado es mucho más complicado que el que hicimos anteriormente conclusión de este video no confían en los videos de peinados fáciles cuando es una persona peinando a otra persona porque así obviamente cualquier cosa es más sencilla no lo voy a seguir intentando saben creo que por más de que lo repita una y otra vez este va a ser el mejor resultado que voy a poder obtener de este peinado así que para el último peinado vamos a recoger nuestro cabello en una colita no tan alta no tan baja en la parte de atrás y creo que este de todos los que vamos a hacer es el más sencillo pero no quiero tragarme mis palabras después entonces vamos a ver en realidad a la chica de bueno la chica la peluca del video no tiene la coletita tan perfectamente elaborada y estructurada creo que es más como con los dedos ahora para esto no voy a usar los cauchitos negros porque yo tengo mucho cabello y no creo que pueda hacer una coletita con ellos sin que se revienten así que voy a simplemente utilizar otro cauchito primer paso check vamos con la parte difícil de este peinado fácil vamos a dividir el cabello en dos partes y vamos a poner un cauchito en este lado de acá ok una vez que tenemos esto se supone que este debemos abrirlo por la mitad de esta manera como ya lo hemos hecho en los peinados anteriores vamos a pasar esta parte por la mitad así ahora vamos a volver a poner un cauchito en lo que acabamos de pasar es decir en este lado de acá y vamos a repetir exactamente lo mismo entonces vamos a abrir este y una vez que está abierto vamos a pasar esta cosita por aquí creo que esto lo vamos a repetir un par de veces más ok entonces se supone que una vez que tenemos nuestra trenza supongo churrito no sé cómo se llame lo que están viendo aquí lo que debemos hacer es como despeinarla un poquito entonces yo voy a intentarlo sin arruinar lo que hemos hecho porque no soy tan experta haciendo esto y una vez tenemos esto vamos a doblar la puntita en esta parte de aquí como doblándola hacia adentro y vamos a poner un cauchito final no es difícil pero como el del video no se ve creo que la parte del final no me gusta tanto en definitiva como se ve el resultado con la puntita doblada así que voy a quitar este cauchito y simplemente lo voy a poner como pondría un cauchito cuando acabo de terminar una trenza lo que podemos hacer es al final no pasar todo el cabello y que se vea como en el video el mío se ve muy apretado por así decirlo no sé cómo más llamarlo pero es que este es el tipo de peinados que les digo que tampoco me gusta como se ven en la parte de adelante yo no me siento muy cómoda con no tener como mechoncitos o cositas acá así que eso es lo que voy a hacer díganme ustedes qué piensan en la parte de los comentarios de este último peinado lo harían les pareció fácil o creen que definitivamente no es algo con lo que se sentirían cómodas como yo no me siento cómoda con este peinado y para concluir este video creo que el tercer peinado hubiera salido mejor pero no tengo tanta destreza aún con mis manos no sé a veces a mí no se me facilita tanto el hecho de en fin díganme ustedes en la parte de los comentarios les gustan este tipo de videos les gustó algún peinado en específico de este video siento que es un video diferente a los que hacemos usualmente donde les doy ideas fáciles de peinados porque en esos videos si me salen los peinados aquí no y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho que se hayan entretenido que se hayan divertido un poco viéndome hacer el ridículo con este tipo de cosas que no me salen bien yo no sabía mucho respecto a cómo estilizar el cabello y siento que he practicado para mostrarles en los videos y he aprendido no soy experta claramente recuerden también que hasta el 7 de marzo están las inscripciones abiertas para el curso de fotografía para no fotógrafos me encantaría poder acompañarlos en su proceso de aprendizaje entonces si me dan esta oportunidad ya saben que pueden comprar el curso en la página que les voy a dejar en la descripción igual acá se las escribo para que puedan ingresar enterarse un poquito más qué es lo que vamos a ver y eso es todo les mando un beso un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video adiós muah un próximo video